Mi viejito estaba enfermo, ahora todo estaba mal Quise salvarle la vida, ya casi lo iba a lograr Pero un 8 de marzo, la muerte lo iba a alcanzar Fue un padre muy amoroso, de muy grande corazón Aunque fuéramos muy pobres, siempre duro trabajo Y alimentar nueve hijos, que eran su adoración Madrecita no esté triste, ya no llore por favor Está mejor en el cielo, allá junto al Creador Él ya cumplió aquí en la tierra, ahora tiene otra misión Si alguien lo mira en el campo Donde niño me enseñó A trabajar bien la tierra, dígale que lloro yo Señor Aquiles Plancarte, te llevo en mi corazón De tu alma nací y en mi alma siempre vivirás Tierra Cali, tus hijos, tus nietos y mi madre y toda tu familia Siempre te extrañaremos En el panteón de Poturo Allí él descansa en paz Él se sentía orgulloso Ver sus hijos progresar Y que se moría feliz Y que se moría feliz De ver sus hijos cantar Si alguien lo mira en el campo A trabajar bien la tierra, dígale que lloro yo Señor Aquiles Plancarte, te llevo en mi corazón Señor Aquiles Plancarte, te llevo en mi corazón